¡Suscríbete al canal! De acuerdo con un comunicado, la plataforma de entretenimiento en colaboración con The Roald Dahl Story Company anunciaron que se ampliará el universo de los libros del aclamado y premiado autor británico. Nuestra misión, deliberadamente ambiciosa, es que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de conocer la magia, y el mensaje positivo de las historias de Roald Dahl, expresó Felicity Dahl, viuda del célebre escritor. Te puede interesar, conoce la historia de Pony, la orangután prostituida por años por su parte, Melissa Cobb, vicepresidenta de Kids y Family Content de Netflix, comentó que es un honor y algo muy divertido poder sumergirse en los extraordinarios mundos e historias de Dahl. El equipo encargado de producir el nuevo contenido estará conformado por expertos creativos, visuales y guionistas de la más alta calidad, que permanecerán fieles al espíritu y tono de Dahl al mismo tiempo que construyen nuevas historias más allá de los libros. Algunos de los títulos con los que trabajarán son Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, el gran gigante Bonachón, Boy, relatos de infancia, Volando solo, el cocodrilo enorme, Billy y los mimpins y Puchero de Rimas, entre otros. Gideon Simeloff, director de estrategia de The Roald Dahl Story Company, destacó la calidad en la narración y la innovación de la plataforma de entretenimiento, y aseguró que no existe otro lugar que pudiera ofrecer el contenido animado dirigido a toda la familia. ¿Te puede interesar? Video, que siempre sí es la voz de Juan Gabriel, asegura Carlos Calderón Roald Dahl fue un escritor para niños y adultos reconocido por sus grandes historias, las cuales han sido adaptadas en la pantalla grande y en producciones teatrales. Algunos de sus textos infantiles son considerados como los mejores de todos los tiempos, sus historias manejaban generalmente la fábula moral, el humor y la crítica a la sociedad contemporánea. Sus historias más conocidas fueron Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, las cuales ya han sido adaptadas al cine en los años 1996 y 1971, respectivamente. Los clásicos literarios del británico llegarán a todo el mundo a través de Netflix, con nuevas historias animadas de manera fresca y contemporánea. La producción para la primera serie comenzará en 2019.